Es imposible hablar de estos 115 años de la institución sin recordar a todos aquellos que lo hicieron grande. A todos los deportistas de las diferentes disciplinas, ya sea bus, fútbol, básquet, pelota, paleta, bocha, boxeo, entre otros. Hoy como símbolo de ese reconocimiento, homenajeamos a los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, colaboradores que formaron parte del equipo campeón provincial de clubes en 1998, transformándose en el primer equipo representante de la Liga Departamental de Colón en acceder a tan valioso título. También aquellos vecinos de Lievis, a quienes les ha tocado la responsabilidad de ser dirigentes. Sobre todo un saludo muy importante a todos aquellos amigos, equipos que eventualmente adversarios que forman parte de esta Liga. Que nos permite a tanta gente, chicos grandes, participar de este gran deporte que es el fútbol. Vaya también el agradecimiento a tanta gente anónima, que son los colaboradores que a veces transforman en invencibles para mantener con vida nuestra institución. Yo soy un hijo adoptivo de Lievis. Nací en la provincia de Buenos Aires, pero hoy vivo en la zona. Fui cautivado por este hermoso pueblo y por la gente de este histórico club, que generosamente me ha permitido ser su presidente. Y hoy desde mi corazón, y con mucha emoción, le digo gracias y feliz cumpleaños a Lievis. Queremos agradecer a todas las personas presentes, a todos, a todos. Es difícil por ahí decir alguna palabra porque a todos este color azul y blanco nos toca de verdad. Pero lo primero que quiero decir es recordar a todos los que están en el cielo, familiares, amigos y parientes que han hecho algo por este club. Es importante casi 320 personas congregados aquí. De verdad, a todos los que han hecho y que están en el cielo, un fuerte aplauso y un gran recuerdo. Este equipo del 98 con Martín Moren de presidente, con Elvio de técnico, con el Marce de capitán y con un grupo de jóvenes en ese tiempo con bastantes kilos de menos. Fuimos de menor a mayor y conseguimos un logro, creo que el segundo logro más importante que tiene la Liga de Colón o el tercero en todos sus años. Así que en ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos logrado y este grupo de jóvenes con la base de 10 pero con mucho esfuerzo logramos algo importantísimo que en ese momento no tuvimos idea de lo que estábamos logrando. Gracias de verdad y a la comisión que nos reconoce después de 20 años nosotros estamos muy agradecidos de verdad. Este club, como todos los clubes, está pasando por momentos con boletas de la luz tremenda, con toda la ayuda desde la parte gubernamental de todas las autoridades electas por el pueblo que siempre están colaborando y desde el socio con el pollo, con la rifa, con cada cosa que por ahí uno lo está molestando, con la cota social, este club todos los días tiene una hora más. Y me quiero sacar el sombrero con el moncho, con Faco y con toda la comisión que está laburando en momentos difíciles en donde vender un pollito o vender una rifa o cobrar la cuota cuando la guita por ahí no alcanza y todos porque estos colores lo tiran de verdad hacemos el esfuerzo y hacemos posible que hoy estemos festejando los 115 años. La chimenea ya no larga más humo, y gracias a los que nos quedamos y gracias a todos ustedes y a toda la gente que por ahí anónimamente colabora, el Club Liegui va a seguir vivo por los hilos de los siglos. ¡Vamos, Liegui, carajo! Por el... ...que lo hicieron a los jugadores, a los dirigentes que estamos en ese tiempo con mucho esfuerzo. En el 97 cuando empezamos no creíamos que que íbamos a sentar en el... ...lo distrugamos, salimos campeones. Muchas gracias por mucho por la... Gracias. Buenos días. Un aplauso para Pichón, presidente, justamente a que va a nos venir.